... Vamos con la presencia, el doctor Héctor Polino, el diputado Ruy Cortina, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, recién charlábamos fuera de cámara, bueno, todavía faltaba en febrero el congreso partidario, pero bueno, está ya la decisión de parte del socialismo porteño de que usted encabeza la lista para el legislador porteño y que Polino encabece la diputada nacional también por la ciudad, ¿verdad? Sí, esa es la aspiración del conjunto de los dirigentes de la ciudad de Buenos Aires y queremos expresar la voluntad y la aspiración de infinidad de afiliados en la ciudad de Buenos Aires. Hemos presentado con mucha satisfacción la nueva conducción del partido, terminó un mandato, ha comenzado otro, con una renovación importante, con gente de experiencia, pero también con mucha renovación. Hemos presentado también la lista de legisladores que ya fue elegida a mediados de año y sabemos todos por qué es la aspiración también y el deseo del conjunto de los afiliados tener un candidato muy fuerte y prestigioso encabezando la lista de diputados nacionales como es el compañero Héctor Polino, que luego también se decidirá el resto de la lista en el mes de marzo. Y en febrero, como vos muy bien decías, realizaremos un congreso para determinar la estrategia del partido en materia electoral, que también ya hemos adelantado desde la conducción y también queremos expresar a la mayoría de los afiliados y también a muchos votantes del Partido Socialista que tratándose de una elección distrital y solamente legislativa, nosotros seguiremos manteniendo un diálogo con toda la fuerza de la oposición, de signo similar al Partido Socialista, pero creemos que es un tiempo para reforzar, para enriquecer y para incrementar la participación de diputados nacionales en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y de legisladores en la legislatura porteña. Nosotros pensamos que en la Ciudad de Buenos Aires va a haber un espacio muy importante para la oposición a Macri y a nivel nacional, un espacio también muy importante en contra o opositor al kirchnerismo. Y nosotros entendemos que la gente va a votar a esa oposición, pero también mucha gente nos plantea si vamos a votar a oposición, pero no cualquier oposición. Nos gustaría que haya más diputados socialistas en la Cámara de Diputados y nos gustaría que haya más legisladores en la legislatura porteña. Eso no invalida ningún camino de entendimiento hacia el 2011 y no invalida que en otros distritos haya otro tipo de entendimiento. El nuestro es un partido federal que tiene su avenida por donde circula muy marcada de ser un partido de oposición, por lo tanto no estamos emparentados con ningún intento electoral que de alguna manera nos vincula al kirchnerismo y por supuesto por principios, por valores, por estrategia política nosotros no podíamos compartir ningún entendimiento con sectores de la derecha. Pero en el camino de la oposición nosotros tenemos diálogos con todos, pero la estrategia electoral en cada uno de los distritos lo fija el distrito. Y aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran aspiración y hay un deseo profundo tanto en el partido como en los votantes al partido y en muchos sectores de la sociedad de ir con listas socialistas, de llevar el puño y la rosa y hacer una campaña realmente socialista. Una cosa es que el socialismo esté abierto al diálogo y otra cosa muy distinta es que se interprete esto como si fueran ya pactos cerrados. De hecho usted, Polino, estuvo presente en la reunión en la que Giustiniani, el senador Giustiniani, presidente del partido a nivel nacional, había recibido a Elisa Carrió y también a Gerardo Morales. Fue una reunión solicitada por la coalición cívica y por la Unión Cívica Radical. Y por supuesto el partido aceptó el diálogo, se trazaron grandes líneas con vistas a cómo el país tiene que recomponer su economía de acá hacia adelante, pero quedó bien claro que no había ningún acuerdo ni ningún pacto electoral. El año 2011 todavía está lejano y para el año 2009, como acá lo dijo Cortina, cada partido resolverá su propia táctica electoral. Y esto hace a la existencia y justificación de los partidos políticos en el escenario nacional. En determinadas circunstancias se van alianzas, pero en determinadas circunstancias también se concurre solo. Está el caso de la concertación democrática en Chile. Acuerdan llevar a cabo una fórmula presidencial común, pero luego en las elecciones parlamentarias cada partido va con su propia lista. Lo mismo sucede en Uruguay con el Frente Amplio. En las elecciones parlamentarias cada partido lleva su propia lista porque tiene su propia escala de valores, su principio, su historia, y también una interpretación propia de la realidad del país. De modo que no está mal que los partidos en las elecciones parlamentarias se presenten ante el electorado ofreciendo lo que son su historia, que no todos los partidos pueden exhibir una historia más que centenaria, como tiene el Partido Socialista, y también su interpretación propia de la realidad. Nosotros cuestionamos muchas políticas del kirchnerismo, pero lo hacemos desde la izquierda. Nosotros queremos que en este país hay que resolver la contradicción fundamental de un país que produce y exporta alimentos para 360 millones de personas y resulta que un 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, lo que queremos llevar a cabo son políticas que resuelvan esta contradicción mediante una más justa y equitativa distribución de la riqueza. La Argentina no es un país pobre, es un país esencialmente rico, pero que tiene un conjunto de instrumentos legales, entre ellos las leyes impositivas, que hacen que los que más tienen, los que están en la cúspide de la escala social, sean siempre los beneficiados por las distintas políticas que se llevan a cabo. Usted nos decía, en tal caso se hablaron de alineamientos generales, el 2011 todavía queda bastante lejos. En esta estructura, de todas maneras, tengan en cuenta que no han esperado, en tal caso el socialismo de capital, no ha esperado a que se resuelvan determinados acuerdos. No hay que tomarlo como un gesto de soberbia, de ninguna manera. El partido, como yo he dicho en otros programas televisivos y radiales, no tiene temporadas de intransigencia y temporadas de diálogo. El Partido Socialista dialoga siempre, porque es su política, es su forma de hacer política, es su metodología de trabajo. Estas temporadas a las que hacía mención, están relacionadas indudablemente también con la crisis política que hemos venido viviendo y la necesidad de los partidos también de agruparse. A veces, no, porque en la Argentina se da un fenómeno que es el siguiente. Se confunde la constitución de frentes con el diálogo y se confunde la constitución también de frentes entre partidos, programáticamente, con un diálogo que tenga una perdurabilidad en el tiempo, con los vaivenes y a veces esta hoguera de vanidades y de colección de biografías personales que muchas veces tiene la política argentina. En eso, el partido tiene un estilo distinto, un estilo que quizás es menos rimbombante y espectacular, pero que va a ser mucho más efectivo a la hora de colaborar en encontrar una estrategia para sacar adelante este país. Nosotros pensamos que los acuerdos tienen que sustentarse en programas, que no hay que poner el carro delante de los caballos. Por eso digo, hay partidos que plantean, es como si tuvieran temporadas de diálogo, y hay otras temporadas que son de intransigencia. Nosotros tenemos intransigencia en la defensa de nuestros valores, como decía Polino, en que es una inmoralidad que en este país haya chicos revolviendo tachos de basura en las calles, en las ciudades del país. Esta es la inmoralidad, un país que le puede comer a 300 y pico de millones de personas. En eso hay que ser intransigente. Pero en dialogar hay que dialogar siempre. Lo que nosotros entendemos es que cada distrito tiene su autonomía, porque esta es otra diferencia, es un partido federal. Yo le voy a poner un ejemplo. Una cosa es ampliar la base de representación del actual gobernador socialista Hermes Wiener y del Frente Progresista en Santa Fe. Otra cosa es dar una batalla electoral en el corazón del poder kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, con una candidata que hoy por hoy parecería ser que quien más reúne el consenso del espacio progresista es Margarita Stolbizer. Y otra cosa es un distrito donde gobierna la derecha. Se da cuenta usted que no puede haber una estrategia uniforme, porque son elecciones legislativas, locales, provinciales, y elecciones de diputados nacionales, pero de esos distritos. O sea, tiene características totalmente distintas a la de una elección de Ejecutivo. Y más aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por la pregunta que usted hacía, en donde existe la posibilidad de que las elecciones se desdoblen. Por eso nosotros nos hemos adelantado también. Porque existen las posibilidades de que las elecciones sean a mediados de año. Gracias.